¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bien! Bueno, dice hola Hola, guapa Aquí ya ha venido gente a ver, no sé Sí, qué guay Ha venido gente ya, diciendo La pepa 56 Hola, pepa, guapa Dice, buenas tardes Dice, yo estoy aquí Yolanda Iglesias La marga dice Hello Si es que Scraparte, hola, Marta, guapa Carmen también Dijo buenas tardes Aprovechar, aprovechar Que luego cuando empiece mi hermana me callo Estoy buscando una cosa Que ya tienes preparados Va, Merche, ¿de verdad? ¿O cómo eres? Un momento que me he dejado una cosa Mira, Larías Calvo, la cunchita Oh, cuánta gente Ana María, aquí pone que se ha unido No ha dicho hola, pero se ha unido Larías Calvo dice buenas tardes La torrecilla dice hola, sisters La conchita se ha unido Pero no ha dicho hola todavía Está de incógnito Sí, pero la he pillado Que es una pilladora No sé qué coño hace mi hermana Qué mal parlada Es que de la marinera, ¿qué haces ahí? He tenido tiempo Y yo con aquí, con el cubito No, porque busco una cosa Merci Fontes dice hola Sweet Katherine dice buenas tardes La Bego Aquí, aquí, aquí está La Pepa Yo tengo el pincón y tuta superficie pepada Así me gusta, Pepa Así me gusta Muy bien, muy bien Espera, que me falta una cosa Me cago en low Uy, nena, qué mal parlada que es Pues si tienes aquí unas pocas de gente esperándote, guapín Que tienes unas pocas de gente esperándote Ya está Vale, de acuerdo ¿Sabes qué? He pensado Hola, Bego ¿Qué has pensado? Se me ha enganchado aquí Que como este directo no es muy... Es tranquilo Sí O sea que yo lo complicaré No nos queremos estresar Yo lo complicaré como siempre, ¿no? Pero es tranquilo Podríamos hacer un... Enseñar alguna cosa de... ¿De qué? ¿Los proyectos de los Patriots? ¿Nos puedo enseñar por aquí? No sé Ah, si tú no usas No les hemos enseñado Las... Las... Nuestras Patriots ya lo han visto Sí Sí, sí Los pudiamos enseñar Todo preparado para empezar La Pelus Garden dice que el low Hola Sí, sí Vale Después a lo mejor podríamos enseñarlos, ¿vale? Conchita Hola, sí, César Estoy atontada del calor Pues hoy no hace calor ¿Qué dura, Conchita? A ver si nos ponemos las pilas Que llevo un atontamiento Ay, Conchita, por favor Conchita No podes eso No, ¿eh? Al atontamiento Es que la calor no hay... Ay, por esta noche se ha dormido bien, ¿eh? Sí, se ha dormido aquí en Barcelona Yo voy a decir que he cogido frío Oh, porque me dormí con el fresquín Porque está mi casa que parece que yo Todo abierto Todo abierto Cuando digo todo es todo Y que me he levantado con una contractura Con un mal de cap Y yo digo, hostia puta Digo, ¿qué pasa, nen? Digo, todo abierto Y dice, claro Pues nosotros estábamos en el balcón Viendo llover Y cuando me doy cuenta Estábamos los tres bloques Que damos a un patio Con arboleda y tal Estábamos los tres bloques mirando Y le digo, yo, ¿eh? Pues gelipollas Tres bloques enteros mirando como llueve Como si, bueno, como el que ve Una aurora boreal Eso que te quedas embobado Pues así estamos todos ayer Mirando como llovía Bueno, voy por faena Allí de Dukestán Allí ya tiene que hacer temperatura Hoy no hemos puesto el aire Mi hermana ha aguantado Lo que pasa es que aquí dentro Hay un microclima Y aquí fue una mica de calor Hay que abrir la ventana Para que entre el frío Pero cualquiera abre la ventana Porque esta dice ¡Ah, acá está el frío! Vale, vamos a hacer esta imitación tan chula Sí De zinc Sí Vale, queda muy guay Esta imitación la voy a hacer sobre metal, ¿vale? Por eso voy a utilizar en principio híbridas Si no tenéis híbridas Hay que dar imprimación al bote También lo podríais hacer sobre plástico Algún bote de plástico, cristal, lo que quieras Cerámica, no que quieras Sí, vale Bueno, cerámica y tal Una imitación de zinc Bueno, bueno, sí A veces dices, mira Vale, entonces yo lo voy a hacer aquí Y luego enseñaré uno que tengo a medias Para que veáis otra opción Que se puede hacer, ¿vale? Y queda súper cuqui Yo es que tengo súper monix Y puedo hacer algo aquí Bueno, le he dado una mano No está de seco Eh Si quieres Si está seco Está seco Puedes hacer lo que hago yo Pero allí Hola, no, no, no Hello Y luego lo enseñamos Venga Vale Entonces lo que voy a hacer es Yo me parece que puse Como materiales Puse a Este No me acuerdo Un gris y un negro Y un negra ¿Vale? Un gris oscuro Vale Voy a hacer una mezcla ¿Pero de este? Voy a hacer una mezcla Para conseguir un Un antracita ¿Vale? Era para no poner más colores Ahora A maquets 2 Voy a conseguir Un gris oscuro Venga Partiremos de la base Del gris oscuro Vale Luego será este Y luego volveremos con el negro Para lo tan Ahora voy a hacer una mezcla Un antracita Vale La mezcla es Eh Si no me equivoco Al 50% Puede ser Voy a probar Esto es un poquito de ojo Tiene que salir como una antracita Vale, señoras Vale, de acuerdo Oh, si que he puesto lejos Toda la pincelada Si, de verdad Por favor Y Vamos a probar Neva, prueba Venga, va Probar vamos Más oscuro O sea, es más negro Que gris Hay que poner Muy bien Pero no te pases Que el negro El negro va muy rápido Pero son quizás Dos de negra Por una de gris Vale, de acuerdo Esa sería La proporción Más correcta Vale Pues nada He pensado Ya que estamos aquí Con los amigos Pues podríamos hacer un spoiler Y enseñar los proyectos Que tenemos pensados Para las patrias Para nuestra escuela Vale Vale, me parece bien Vale Que son muy guapos Yo lo que me extraña a mí Que nos dé tiempo En hacer esto El mío ya digo que no El tuyo no Y el mío Les daré deberes Sí Les daré deberes Porque Porque lo veo también Que Justín Que nos aguanten un día más Así no hay problema Vale Ahora sí, ¿no? Sí Ahora ya está mejor ¿Vale? Un pelín más Madre mía Un pelín más Ya pues negro directamente No, no Vale Ya vais subiendo el tono ¿Te traigo siete botes? ¿Eh? Haciendo pintura Tendrá para tener siete botes Oh, ya esa es la vena Hostia Oye, guapo Es una vena, ¿eh? La vena, ¿quién la vena? La vena del tacaño No, al contrario Para que hagas más botes Ah, vale Bueno, cojo una esponja Como siempre os digo Hay que hacer así Y hay que sacarle el culito A la esponja, ¿vale? Hay que hacer una pequeña muñequilla Vale Vale Ahora trabajamos con esponja Ah Se me olvidaba Lo primero que hay que hacer es Coger un trapo Un poco de alcohol Y limpiarlo, ¿vale? Sitio que se verá mejor No sé qué dices, Mariana ¿Nos veo? No sé Pone sitio que se verá mejor No sé ¿Me subo para algún sitio? Sitio no, sí Que se verá mejor Ah, no sé qué dices Que va a ser No sé Ah, ah, ah Sí, que se verá mejor Algo hemos dicho Yo no me acuerdo ¡Ah! Al culito A mí se ve al culito No, se ve bien Mira, estás justo en medio de pantalla Estás clavada Está en medio Vale Le doy con la esponja, ¿vale? A tuta la superficie Un momento Tuta superficie Tuta Me encantan los cubitos Yo tengo un mogollón No, tú tienes un mogollón Sí Ahora ya los próximos son para mí Ah, aprovecho La mezcla no se ve bien ¿No? La mezcla tiene que ser Dos de negro por uno de gris ¿Vale? Es un color Es un color antracita, ¿vale? Si tira oscuro Mejor Es este el color Pero que no sea negro directamente ¿Vale? Limpiamos el... Y he utilizado estos dos Sí El negro y un gris Este es el graffiti grey El 81 Pero cualquier gris que tengáis Así, el clarito o medio Cuanto más oscuro sea el gris este Con menos negro Tiene que ser híbrida Y si no tenéis híbrida Tenéis que tirar de imprimación Sí ¿Vale? Luego digo que ahora yo estoy pintando un metal ¿Vale? Pero que vosotros podéis pintar un metal O un plástico, ¿vale? Yo lo que podéis hacer Yo no lo voy a hacer Pero lo que podéis hacer Es tu mamá Ah, es tu madre Es tu mamá Para facilitar el agarre También lo que va muy bien Es rascar un poco la superficie Con una lija Una lija de grano medio Rascáis todo la superficie Porque como luego pintamos con esponja No pasa real Eso facilita el agarre ¿Vale? Es un touch O un detalle O algo que también podría hacer Ahora que no está mi hermana Lo puedo decir No creo que lo escuche Esto podría ser un detalle Súper guay Para regalar Para Navidad Que yo siempre regalo cosas El día 24 ¿Vale? Entonces estaba pensando A cuando venga ya me callo Botar una planta de Navidad Y hacer alguna ¿Sabes? Y regalarlos Son súper monex Aquí porque le he puesto esta Pero si tenéis algún detalle navideño Cuidado Ahora ya me callo ¿Todo bien, sister? Sí Tu mami que me echa bronca Porque me ha dejado la llave Ah, ya he sido yo Entonces no puede ir atrás Me ayudo con el pincel Para los recovecos ¿Vale? Hola, mamá Hola, buenas tardes Ya estamos todas Ya estamos todas Le voy a dar due money Due money Due money ¿Y qué no me? Mi hermana tiene otro Que lo hemos adelantado Para enseñaros otra historia Pero lo puedes trabajar junto conmigo Claro, por eso digo ¡Ay! Hay otro cubo Que le hemos hecho un touch diferente Para que lo veáis Así estáis hasta el final Exacto Porque sí ¿Me ha quedado bien? Sí Me has dicho que hay que dar otra Dos manos El que tienes tú Tiene dos manos Ah, yo decía Yo digo Pues esto ha cubierto bien Tienes dos Con una se puede salvar Pero yo casi ve dos Sí Necesito el pincel ¿Lo usas tú? No Para meterlo por aquí debajo Sempra Y ahora cuando toque la parte ya de tal Pues ya te lías ¿Has comido toda la pintura? Sí ¿Eh? Más de que me había pasado Pues no Sí, sí, sí Directamente le digo Esto va a hacer siete botes Es que Es que tú Tu rollo es capero Sí Tú con tu regla Tú con tu regla Y tus cosas Que yo ya me dedico Ay, qué desagradable de verdad Sí, una mica Ya me hago esto Lo voy a secar y le daré otra mano Y ahora por aquí arriba Pues también le doy un toquecito Sin apretar mucho Sin apretar mucho Porque si no la esponja se abre Y manchamos lo que no queremos El otro, el primero La Bego pregunta si por dentro No sé Sí El otro lo pinté hasta aquí Bego, ¿vale? Lo pinté hasta las rachas ¿Sabes? Depende para qué Lo puedes pintar O dejarlo aquí En el borde Entero no, ¿eh? Solo lo pinté El borde este O ¿Ves? Esta parte interior Sí Y luego Pero aquí no lo voy a bajar ahora Porque no me va a dar tiempo El que sea para mí No me lo pintes dentro Ah, ¿no? ¿Tú para qué lo quieres? Y tú ya me lo has robado Si lo tienes Si este me lo encuentro dentro Lleno de Sí, la esponja De las esponjitas aquellas Sí, que me va muy bien Digo, mira, me ha robado aquí Espérate que lo vea mi madre Que mi madre también necesitará uno Sí 90 90 90 Mi madre cuando lo vea Va a decir Ah, a mí también me hace falta Es supermonix ¿Vale? Lo voy a secar Y le voy a dar una segunda Mientras le doy la segunda ¿Puedes hacerme la mezcla, sister? Sí, claro Dos de negro Por una de graffiti grey O sí Una de gris Gritty grey Gritty grey Gritty grey Me falta el culet Que no me ha arribat Es muy cubriente esta pintura Pero le voy a dar dos manos A ver, porque es un cubo, ¿vale? Como es un cubo puedo hacer tonterías Pero si esto fuera una pieza De más importancia Un metal Que dices, hostia Pues Hay que dejar que la imprimación Haga su faena O sea, le metamos una mano de híbrida Y lo dejamos secar Y lo cogemos por la mañana Lo seguimos por la tarde De un día para otro, ¿vale? Yo porque es un cubito Y... Sí, porque tienes una hora Para hacerlo Y porque tengo una hora Te guste o no Es por esta pintura, ¿eh? Claro, porque es que no te cubre Toma, ahora te va a cubrir Te va a tener para darle... Me falta más negra Un momento, no he terminado Vale, de acuerdo Hace el favor Sí, sí, sí Son tan monos Tampoco te creas que me he quedado muy corta, ¿eh? Le falta muy poco, ¿eh? Guapa Sí, sí, sí Se parece aquí, mira Un poquito más, porfa Súbeme el tono Súbeme el tono Ah, mira Las acueres Ni tan mal ¿A qué se refiere? Que acaba de entrar No, no, no Vamos bien, ¿eh? Vamos ganándole tiempo al tiempo, ¿eh? Noelia Sí, ma, yo a veces digo Ahora entrará Noelia Tendremos que tirar para atrás El vídeo Y hacer una explicación Pero para la Noelia Lo que haga falta Lo que haga falta Toma, ¿crees que tendrá suficiente? Sí, no, tengo suficiente Que es agradable cuando quieres, ¿eh? Sí ¡Hola, roza! Ay, bueno, voy así Hola, sister La roza, morilla La morilla Doda Ay, me pica la de ahí Esas risas La Noelia hace así ¿Sabes que ya hay lotería de Navidad? Escoltan Vayas por donde hayas Ya hay lotería de Navidad Tú No he visto el anuncio No Dice, ¿tú de dónde eres? Ah, sí Pues yo también soy de aquí Y te dice No te dejes el décimo Ah Para que estés de vacaciones ¿En serio? No te dejes el décimo en el pueblo Guadalupe Hombre, es que si no entras Guadalupe Yo Me da pena, ¿eh? Si no te veo Hola, guapa Y la rosa dice que ayer salió a la calle Para que la lluvia la embugara Ah, sí Nosotros estábamos igual Viendo todo llover Como si fuera un fenómeno paranormal Ah, pero bueno Se ve que hizo daño la lluvia En según qué sitios En algún sitio sí, aquí no Pero bueno, aquí Era una lluvia buenísima, ¿eh? De esta lluvia de que Que a mí no me gusta la lluvia Pero bueno, yo decía Sí, sí Es una lluvia de estas De todo el día Sí, ayer sí Va lloviendo Aquí era agradable, la verdad Me riegan las plantitas La Sakura dice Pues claro Tiento de unos años La lotería de Navidad Se empezará a vender A partir del 23 de Diciembre Del año anterior Es que yo flipo Porque es que Bueno, aquí Al lado de la tienda Tenemos un Un sitio de loterías Y ya lo vi el otro día Y dije Ostras, ya tengo la lotería Pero bueno Es que vas por Barna Por Barcelona Y hay varios sitios Mamá Bájalas de aquí Esa, esa No, esa No, como estamos He pegado un grito Mamá Sí, lo pito a Fisna A Fisna Para darle Qué chulo, eh Así ya queda guay Es que es muy chulo Este, Gris La merche Si se pinta el asa No Yo no la haría Incluso luego Le quito lo que me ha sobrado No la pintes, merche Porque ahora te ha sobrado Un montón Traigo otro bote Así que Si quieres liarte Con otro bote Sigue pintando culito Este no necesitaba Esta vez No, este estaba bien La merche de momento No ha tenido que levantarse No, no, no No ha sido marido Joder Y las colecciones De scrap de Navidad Calla, calla No me hables Me he negado, eh Sí, sí, sí Nosotras de momento Nada De momento Ahora las pediremos No fotis Es que esto ya Esto es aficiante Hombre A principios de julio Ya llega un mes De que no Que me voy De vacaciones A principios de julio A ver Que las podamos ver Nosotras Y decidir Vale Pero que ya están A la venta Tía Nada Nosotras las traeremos Ahora Y ya está De quien la quiera Es que es brutal Estás ahí sudando Con un polo en la mano Y recordando Papá Noel No No, no y no Nada Es que os pasa una mica, eh Yo, mira Ya llega un momento Y dices Ya, 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 ya está Un poquito de De freno Ya, pero 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 A ver si dice Que se ha levantado Por el alcohol Ahí lo deja Ah ¿Qué tipo de alcohol? Al alcohol Dice Madre, le llama alcohol ¿En bujito? No, porque El alcohol Como no lo he dicho A ver si ha pensado Coño, hay que limpiarlo Con alcohol Nos ha fastidiado Vale Lo seco Y vamos Al siguiente paso Lo secaré Un poquito bien Y ahora tú Puedes hacer el otro cubito Que tienes ahí Al ritmo Al ritmo Ahora necesito ¿Eh? Dice que el verbo Ahora necesitaré Por ejemplo Poner un poco de Ahora llevamos directamente Con este Uy, esto Aurelia Lo sé que lo quieres Pero de momento no lo tengo Cuando lo tenga Para Aurelia Que necesita un secador El grafiti grey Y ahora vamos a coger Un Ah, coño Uy, yo Te estoy diciendo Que me estoy quemando Es que es metal Ya, ya, ya Mira, cuenta Ahora vamos a tirar Directamente con el grafiti ¿No? No Bueno, un poco Pero Dice la Noelia Pues si la va a dar Hermosa La doce O la una Aquí le damos A otras horas Noelia Tú Y por eso Sí, sí Vale Lo voy a parar Vale Ahora lo que vamos a hacer es ¿Pero estará seco? No Estará seco al tacto Pero bueno Como estoy acelerando Ya me parece bien Estará seco Se puede trabajar Con este Vale Con el grafiti grey Necesito una esponja No, pues tú otra Tú tienes que hacérmelo allí Ahí O sea, la pongo aquí Esta es muy pequeñita Me ha tocado la pequeñita Ah ¿Sí? Sí, no Vale Bueno Entonces Ahora lo que vamos a hacer es Cojo la esponja Una muñequilla Y me voy al loro ¿Vale? Aquí Entonces cojo la esponja Descargo aquí mismo El cartoncito ¿Vale? Y ahora No voy a cubrir todo el La Uy, sí lo hago mal Sí No voy a cubrir todo el El cubito Lo voy a hacer Pero voy a dejar zonas Donde se seguirá viendo El gris de abajo ¿Vale? Es allí Lo que hago es Mancharlo Y voy moviendo la mano ¿Veos? Así Y voy dejando zonas alopécicas ¿Lo ves? Uy, madre Alopécico Venga, vamos a lo alopécico Uy, sí Sí que he descargado Que no he pintado No, voy descargando En algún sitio presiono más Presiono menos Buenas tardes ¿Qué clase de pintura usas? Híbridas Porque es una multisuperficie ¿Vale? O sea que lleva imprimición incorporada Y me va a agarrar Sobre cualquier superficie No porosa Entonces aquí me agarra En plástico también O en vidrio Pero si no tienes híbridas Tendrás que imprimar Primero la superficie ¿Vale? Descargo Y voy girando la esponja No presiono fuerte Lo hago muy suave ¿Cómo vas, sister? Estupendo Ah, muy bien Sí, sí Vas bien ¿Lo dudabas? No Así queda como un Tapo más Sí, ¿no? Sí, no, no Pero va bien Quedará más oscurito Si lo dejas más Que se vea el de abajo Te quedará más negra Bueno Pero quedará chulo igual Voy girando La muñeca No presiono mucho En alguna zona No presiono Porque no quiero Que me quede una marca Pum ¿Sabes? De la esponjita ¿Cómo vas? Bien, bien Coge más pintura Bueno, presiona menos Tienes mucha fuerza Tengo mucha fuerza Vamos Así repaso Y voy dejando Las zonas más grises Sí, va a quedar chulo también Se ve muy chulo Y tengo ganas de hacerlo Me gusta mucho Es muy sencillo Es muy sencillo Pero queda muy guay Pero es muy resultón Hay que dejar partes Donde se vea Se entrevea El de abajo ¿Veis? De momento vamos bien Ahora ya lo he puesto aquí Lo he puesto en medio Siempre hay que descargar Es aquí ¿Se escurre? La esponja Y si aprieto mucho Puedo volver a poner el otro Bueno, porque ahora Rectificaremos con negra Lleguras Sobre todo que no se te ve A ver, ¿cómo te ha quedado? Ah, no Genial, genial Va, genial Está estupe verde Vale Ahora los repasos y eso Siempre dejando el espacio Aquí sube también Sí, sí, sí También, también Vale La Marta dice que de momento Muy fácil ¿Qué? ¿Quién a Marta? Escraparte Es fácil, Marta Sí, de momento sí Vale, ahora Son buenas partonas Que están viniendo Muchas de vacaciones Y han sido proyectos sencillos Pero sencillos Que luego dices Me cago en la leche No, este es sencillo Es resultón Y ya está De vez en cuando También me quiero relajar Y tal Así queda Ay, buenísimo Te está quedando Genial No lo enseñamos, ¿no? Hasta que esté más ok No, no Ahora cogeré el negra Aquí no vamos a integrar nada Hoy es de relax Hoy están esperando Que digas algo Y no Hoy está relajada Hoy no Buena tarde, preciosa La Aurelia Ay, Aurelia Hola, guapa Mira, cojo la esponja del revés Bueno, termina tú Termina Se me escapa Y ahora voy a coger un poco el negra El de revés El negra Ah, no, perdón Lo Lo, no Por aquí, por aquí Por la parte gris ¿Sabes por qué? Porque entonces voy No voy con todo el negro Por la misma parte que la tenías Esto es para despistar Por la misma parte que tú tenías El gris No Coges negro Porque entonces se te contamina con la esponja Y no vamos directamente con el negro ¿Vale? Venga ¿Sí? Lo que he dicho de la vuelta No Entonces ahora voy a buscar ciertas partes Por ejemplo Donde me ha quedado más marrón Lo voy a reforzar con el negro O ¿Te ha quedado más marrón? Más negro Más marrón no Más gris oscuro Ah Pero también apretando igual Igual O que apatire más No Y ahora voy buscando los bajos relieves O en alguna parte ¿Sabes por aquí debajo? En alguna esquinita de aquí abajo Todo esto es para darle más contraste ¿Veus? Siempre es mejor trabajar así en diagonal ¿Vale? Si trabajamos en diagonal Es más fácil Pues que no sé No sé lo que haya Una taca es fe Yo uso aquí de van No, hombre ¿Qué dice que te entra? Sin apretar, ¿eh? La esponja suave Sí, sí Aquí azota ¿Veus? Un reflejo Bajos relieves Mira, ya no hablan Casi, Omar Que esto no tiene nada Aquí en la esquina En la parte de las asas En la junta ¿Veus? Y sin apretar Lo voy estirando Que dice que esbo Traballar en diagonal Se equilibra muy bien Traballar en diagonal ¿Veus? Sí A ver ¿Qué tipo de esponja usáis? Una esponja cualquiera Que teníamos aquí Que de estas de Para hacer Tapizaría Tapizar De tapizaría Que no sea Que la esponja No tenga los bujeritos El grano muy gordo Esta es finita, ¿vale? Pero da igual la que tengáis Sí Si no de un estropajo Le sacas el pajo Y te quedas con el estro Ajá El estro Que no es el verde Que es el otro El tipo de esponja Es como la esponja De los taponadores Esos Pues tiene ese tipo De grosor ¿Sabes? La del maquillaje O la del maquillaje Esas esponjitas Que son cerradas ¿Vale? Porque cuanto más Granito tenga la esponja Más grano te va a dejar aquí ¿Vale? ¡Ay! Como me va gustando esto ¿Vale? Queda súper guapo Ahora mira tú Por ejemplo Yo cojo un pincel perrillero Si tenéis alguno Mira este para ti Y yo me cojo este Mira, mira, mira Sí, está genial Ahora lo enseñaremos Entonces Está quedando muy bien Vale Vale Ahora yo lo que Contamino un poco el pincel Con el gris medio Y luego voy a coger este Para conseguir el mismo ¿Vale? ¿Por qué hago esto? No, porque me quiero ir debajo ¿Debajo de dónde? Debajo de, por ejemplo Debajo de esta asa ¿Ves? Lo quiero reforzar con negro Venga, va Venga, va Me la juego Aquí debajo Ahora que con la esponja No llego, ¿vale? Pues entonces me utilizo un pincel También estoy integrando ¿Quién? Yo Ah No, que va guay Ah, qué chulo Queda súper mònics Una altra no Una altra cosa no Pero cubiletes de estos Oh, pero es que quedan súper diversos Ah, sí Tinc uns quants Es que yo necesito el de mis esponjas De aquí Porque como las uso aquí En el de casa ya tengo uno Que me tengo uno grande Que me hiciste Oh, qué risa De aquí Has cambiado el cubo Tío, coño Y el mismo que tenía Dice, no tenías uno de los niños Digo, hostia, es verdad Sí Sí Como parece que no se fije ¿En el Jordi? Sí Ya tengo uno que me pintaste Sí En tu casa Bueno, usted Un uso de papelera Papelera de papel De sobremesa, ¿verdad? No No Vale Yo creo que ya me agrada A ver, ahora Vamos a enseñar el tuyo En la fase en la que estamos ¿Eh? Has pintado Mira Este es uno Y he puesto aquí Y he puesto aquí Aquí un poco Y aquí Mira, que ya es que ya sí Ya queda chulo ¿Eh? Y ya es lo que digo Trabajar así un poco en diagonal Mira, el que está haciendo mi sister Mira, lo que dicen Es rifarán los pots Esa la Aurelia Ah, la Aurelia Ya se está Mira, una opción era esta, ¿vale? Ponerle delante lo que es un aplique o una tontería Que es la que vamos a hacer ahora Pero luego yo he pensado Pues venga, vamos a dar otra opción Que también es muy chula Esa que está Sí, me lo voy a quedar Porque me está quedando chulo Vale, le he metido un aplique Sí ¿Cómo lo hemos hecho? Con la resina de Ferroca De dos componentes Pero la he desmoldado Y cuando estaba tiernecica La he doblado y la he pegado Porque si dejas que se seque Hasta du Es imposible No, si entiendo ya con calor Pero que va Ya no, no Hay una bomba calor Yo con calor puedo doblar una tira O algo grande Pero una cosa tan chiquitina Con calor te quema las manos Entonces aquí Al sacarlo del molde ya Sale blando Lo he doblado Le he puesto El Glossy Gel Porque esto pega Lo que no está escrito Y con esto lo he pegado Pero tenéis que dejar 24 horas A que se seque el Glossy Entonces creo que es otra opción Que puede quedar tan chula También digo Pues mira Una opción es ponerle un aplique Mira, acaba de entrar Laura Fuentes Hola preciosa Hola guapa La 3 de dios Buenos días Se queda grabado Sí Se va a quedar grabado en Instagram Y a partir de esta noche Mañana Lo tenéis también en el YouTube Vale Ahora Una vez estamos en este punto Le doy el cubo a mi sister Está tan guapo Acá da en dos chula Sí Y vamos a seguir Vale Ahora es Ya me lo he quedado Sí Ya Porque este no lo quieres No quieren el que está Me da igual Yo me puedo quedar los dos Ahora habíamos dicho Una híbrida metálica Vale Que me podéis preguntar ¿Qué diferencia hay entre una híbrida metálica Y una Dora? Pues que esto es Total Primero que es una híbrida Que es una multisuperficie Y luego que es completamente como si fuera un metal Vale La otra Los que son las Dora Tienen purpurina La Nunu Duke es imprescindible ¿El cuál? Supongo que los cubitos Porque también es doña cubito Ah pues este te gustará ¿No? Flureta Que es así como Como metálico Está guay Es que ella es menos florituras Bueno no creas Bueno no te creas Últimamente Sí que es floriturera Sí Está florituridera Flurituridera La de la Nuna dice Con la pasta de modelar no se puede Sí Podrías usar una Dora Sí Claro Sería lo ideal Una pasta de modelar Perfecta Pero yo he cogido Pero hay que dejar secar Antes de pintar Sí Hay que aplicarla Y cuando la pegas en húmeda La pasta de modelar Y luego Cuando la tienes seca Para adelante Pasa que yo lo he hecho Con la resina de los componentes Porque la tengo allí Porque estamos cargando unos moldes No explicaré para qué ¿No? No Ya lo verán Y entonces Digo pues voy a hacerlo con esta Y la he doblado Antes de que secara Sacándola del molde Ya pum Está blanda Tiene unos segundos de margen ¿Vale? Ahora cojo la Aquesta ¿Vale? Que es la entracita Mira la Puri Hola preciosa Hola cariño Tú puedes gastar El cacharro de estos Mira el gris El negro Esto se tiene que poner a lavar ¿O lo vamos a necesitar ahora? Lo puedes poner a lavar Es que no tengo aquí agua Yo sí Dame Mira para adentro que va Es la pera a bordo Me ha gustado ese nombre Toma te doy otro Gracias Este Y yo me cojo otro Que me puedo coger Mira la pelatrincha Voy diciendo Porque mi hermana está callada Cuando hable me callo yo Pero sí calladas No me refiero que no estás trabajando ahora Ah vale vale No que estoy buscándome un pincel A ver pero ¿Entonces para qué me has hecho Que me lo ponga en remojo? Mira porque necesito uno grande Como este Este es Sí Me puede ir mejor Incluso Venga Este Vale Aquí tenía maqueta Ahora sí que necesito Es un pincel Y ahora vamos a hacer un poco Pincel seco Vale Unos reflejos plateados ¿Vale? Venga Y luego una bolsa Esto ya es un invento Lo de la bolsa Trae para acá A ver La bolsita esta Una bolsa de esta Si tenéis una bolsa de plástico Va genial ¿Es bolsa o es flim? Esto es flim Porque no tenía bolsa Pero si esas bolsas de la fruta Van muy bien Pero eso es una tontería Como un piano Pero bueno Funciona Mira Cojo Descargo Pincel limpio ¿Eh? Sí Sin tocar el agua Descargo en un papel De cocina Tiene que ser Pincel seco Es decir Con poca carga Y ahora Voy a ir patinando Encima del cubo Muy suave Voy flotando Encima del cubo Y lo voy cruzando ¿Vale? Voy dejando Las partes negras Sin tocar Y voy buscando Las partes más claras ¿Sí? Voy cruzándolo Cojo el plástico ¿Qué va a cruzar Si no se ve un pimiento? Cojo el plástico El peche show Antes de que ¡Uy! La virgen No funciona A ver Espérate Espérate Que aquí ya me ha liado Cojo Cojas Descargo Descargo en el plástico ¿En el plástico? En el plástico No en esto Pongo así ¿Y ahora qué? Ahora lo pongo aquí Y pasarle eso ¿Así? Sí Sí Siente que es La pintura Para que no se vea la pincelada Exacto Ah, hemos perdido La pincelada Te da un touch Se ha perdido la pincelada ¡Hola María José! A María José No ha dicho hola Queda súper guay Hola guapa Hoy estoy trabajando a dúo Y me pido dar algún mensaje Trae Traeme el cacharro Que ahora me ha dado Ahora me ha dado Ahora me ha dado Ahora me ha dado Tú le tienes que poner la pinturita Y luego vas con esto al momento Merche Levantate a poner el plástico ¿Qué tal María José? Las vacancias Oye, que tráeme lo que te bloqueas todo ¿Estás de vacancias la María José? Todo el mundo ¿Estás de vacancias? No sé Es un vicio que tiene la gente O las vacaciones Qué manía Sí Es un vicio que tienen Nosotros nos vamos ahora ¡Te vamos! Suave, ¿eh? Ha de ser suave Que no quede la marca del pincel Si puede ser ¿Te queda a ti? No, no Queda guay A ver si Sí que tengo que ir A por los perrilleros también Hay cosas que son de cajones Que de verdad, ¿eh? Cómo son Doña, ¿dónde vas? Está guapo, ¿eh? No todo el mundo Noelia Menos mal que algunos nos quedamos aquí Porque el país tiene que quedarse a bien, ¿no? La Noelia veo que también es de las nuestras, ¿no? Bueno, la compañía que nos hace la Noelia siempre Siempre está ahí Bueno, la Nunu también ha estado, ¿eh? Sí, la Nunu también Bueno, nosotros nos iremos cuando todo el mundo no se lo espere Híbridas, María José Pregunta que qué pintura estáis usando Híbrida Una híbrida porque es una multisuperficie y agarra sobre metal O sobre Aquí sobra también, ¿no? Sí, ahí, a saco A saco Uy, ha dicho a saco Agarra sobre metal, sobre plástico No sé por qué Se da la bolsa, le saca un brillo Sí, no sé Es una cosa rara, ¿eh? No es mío, va bien Mira, veamos Tengo que darle más A ver, veamos No, va bien, va bien Uy, qué guapo Aquí sí Es que ya le he dado, ¿eh? A ver Le he dado bastante Pasa ya la bolsa Ah, no le he pasado la bolsa Vamos, pasa ya la bolsa Pero así, ¿no? Sí, sí, a saco Es más, sí Ah, ¿qué estás en la bolsa? Eh, eh, voy a saco con la bolsa La, 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 la Sakura dice Pero algunas No lo levantamos precisamente Pero sí compañía Pero sí compañía hago Pues ya está ¡Hombre, no hay día! Si haces compañía ¿Cómo no vas a levantar el país? ¿Sens a ti? Osni rectos no son lo mismo No, no Te esperamos siempre Digo, vamos a ver No me la bolsa Mira, aquí hay un manchorroncio Mira, ¿veos qué guapo ha quedado? Súper guay, ¿eh? ¡Oh, qué bonito es el amor en primavera! ¿Queda guay o qué? Mira Ay, sí, me encanta Sí, sí No, está súper chulo ¡Hecho! Déjamelo Lo de la bolsa es súper curioso Ya te digo, no sé qué hace Pero le da un brillo raro Sí, le da un brillo raro Le da un brillo raro Ahora, ¿qué me está haciendo? Te voy a poner negro aquí debajo Yo lo he puesto negro Pero luego tú me ha ido a metal Un poco solo Ya me está Mira Ya me está cambiando el este No te lo voy a dar, ¿eh? ¿Sí? Ya me lo he agenciado Aunque me hayas pegado tú Aunque tú le has Lo he hecho todo Yo te lo he hecho el seco Pero ya tengo bastantes Es tonta La María José dice Son negras y plata No, María José Al principio es gris Espérate, voy Son estas dos Es una gris y una negra ¿Vale? Para hacer una antracita Luego cuando ha tenido hecho El gris y el negro Ha hecho varias capas Y luego ahora es esta Capas Capas Me lo voy a quedar yo Queda chulísimo Ya Me ha mirado mal Como diciendo Oye, guapa ¿Qué tal? Es sencillito, ¿eh? ¿Pero están quedando guapos o no? ¿Cómo lo veis? Sí, trabajaros un poquito en diagonal Ya veréis Qué os gustará más Me encanta Vale Ahora en el que tengo yo Pues lo que yo hice Fue coger un trozo de cartulina O un trozo de stone Me da igual Y le pegué Una historia de estas Bueno, le pegué, no Le enganché ¿Sabes? Dice la Noelia Si hoy no hay pinecone Ni hojaspullas mortas No Bueno, espera, espera ¿Ahora que las tiene? No es por terminado el vídeo A ver la que tiene aquí Bueno, tengo que decir Que como la señora Flo Ha hecho todos los kits Ahora resulta que no tenemos papel Y ahora os va a poner un papel diferente Así está Mira aquí ¿Cómo hice? ¿Y ahora estás gastando un papel Que luego te faltará? No, lo tengo apartado Vale, vale Lo tengo apartado Déjame un boli o un lápiz O algo ¿Un boli mismo? ¿Me has dicho un boli o un lápiz? ¿Quieres lápiz? No, no Ya me apaño Tengo lápiz Voy a intentar hacer aquí un invento Es que yo soy así ¿Es un boli? Sí, no es burá Ay, Dios mío, Dios mío Es que tú eres muy fina Yo no ¿Vale? Mira, fete esto Vale, déjame ¿En serio? Un rotulador ¿Un rotulador? Una tijera Una tijera Ay, mira, estará ya Las tuyas Que son tan mónics Se las va a fumar ¿Veus? ¿Que te han cortado bien? ¿Veus? He hecho las dos esquinas Y ahora voy a recuperar ¡Has hecho un huevo! Yo como tengo corona Porque soy una reina Todo el mundo quiere ser La princesa de la casa ¿Qué coño? Soy la reina La princesa ¡Qué princesa! ¡Reina! Aquí si quisieras Darle más brillo Tendrías que coger Una pátina de dedos plata O algo Y le das a saco Pero no va la otra primero ¿Cuál? Esto Sí, esto lo tengo yo Como una masa más Porque me parece Que no lo dije en el vídeo Mira, ¿veus? ¡Pam! ¡Veis que bueno! ¡Ah, muy guay! Genial Una manera cutre De hacer un óvalo Entonces yo aquí Ahora le voy a pegar Este por ejemplo Dice yo La reina madre Ahora voy a decir Sí, Marta Es papel de arroz Pero el papel de arroz Va enganchado A un trost de stone paper Que portaba el kit Un trost de stone O un trost de cartulina También me sirve Como es pequeño No pasa nada Un trost de stone O un trost de cartulina Entonces aquí Le voy a pegar El papel de arroz ¡Mira la Pepi! Se ha acabado ni la Pepi ¡Hola Pepi! Ya estáis de vuelta ¡Ay, vuelve a casa! ¡Vuelve! Antes de Navidad Antes de Navidad Si no, me la mena No me cabe ¿Cómo? Es pequeño Ahora sí tengo uno más grande Esto va bien medirlo antes ¿Sabes? Sí, que estas cosas pasan Pero no pasa nada No, no, no Mira, aquí tengo un Este Y encima te cuadra y todo Claro que me cuadra Eso es perfecta Mira, mira ¡Oh, qué mono! Aquesta me quedará mono No sé cuál quedará más mono El tuyo o el mío Las bolsas de papel de plata Dan un brillo que te mueres Algo ¿Bolas de papel de plata? Vuelve a leer Vuelve a leer Si vuelvo a leer Vuelve a leer otra vez Las bolsas de papel de plata Dan un brillo que te mueres Pero al metal no sé Pero al metal Entiendo que se ha dejado una coma No sé yo si a la pintura le daría algo Las bolas Las bolas Supongo que es papel de plata El albal Ni idea La pevicería está en Barcelona Y la Ángeles Álvarez dice Ya hice la bandeja Le puse unas asas de madera pintadas Y veo que la bandeja Quedó muy guay ¿La bandeja cuál? La cuadrada Es claro Súper guay Porque yo me diría Que colocase unas alas Y entonces Sí, unas alas Y se fueran volando ¿Unas alas? No, unas alas ¿Qué hemos comido hoy? ¿Pues empanada? ¿No hemos comido empanada? Así estoy yo Empanada Eso es barniz ¿Vale? Pongo cola para pegar Y barniz Para barnizar Para proteger No hay que correr Porque el barniz así Chupará Muy bien Lo estás haciendo Y la casa tirará No, chupará Y si alguna parte No se ha pegado Pues con el barniz Se acaba de pegar Vale Ahora si tienes pinecone No me iría mal Tengo pinecone Y fuyas mortas Fuyas mortas Me interesa Fuyas mortas Te voy a buscarlo Un momento Vale Yo en el otro cubilete Le puse un poquito de óxido ¿Veos? Para aquí Le di un touch Eso si lo tenéis Pero yo como no lo dije ¿Veos? Era Un poquito de óxido Ahora ya vuelves aquí Ay, ya estoy aquí ¿Lo tienes? Sí Tengo Fuyas mortas He escuchado La María José Soriano Te dice que está quedando muy chulo Small tonto Pero small monics Mira Voy a probar con este Venga, pala Las dos Es que tiene un punto Este Más rojizo Tiene un punto morado Muy chulo El otro es más serio Pues lo pongo primero La purís Pues enseñé Que mono Entro para dentro Mira Voy Mira Cabuñic Primero Mezclo el gris medio Con el negro Para conseguir un antracita Y lo cubro entero Dos manos Luego con una esponja Hago una muñequilla Y voy golpeando Sin apretar Moviéndola Y pero dejo Zonas alopécicas Es decir Zonas donde se vea El gris oscuro No quiero cubrirlo entero Sino que voy jugando Y se ven los dos tonos El gris medio Y el gris oscuro Luego cojo el negro Siempre con la misma esponja ¿Vale? De momento vamos con esponja Y refuerzo un poco Algunas partes Las partes más grises Luego me ayudo con un pincel Y refuerzo Todas las partes de abajo De lo que es el asa Esta zona de aquí ¿Vale? Voy potenciando Para conseguir Pues crear más Lume Y más sombra ¿Vale? Cuando tengo esto hecho Entonces ya Cojo un pincel Perrillero Y utilizo La 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 metálica Y así cruzando Le voy dando No todo el bote Sino por zonas Voy buscando Las partes más claras Ahí donde le pongo Y luego me utilizo También me ayudo De una esponja A saco Paso la esponja Por encima Y por lo que sea La esponja no Plástico De una bolsa Y va quedando Més brilloso Es una tontería Eso de la bolsa Pero funciona ¿Eh? Mira ¿Veos? No preguntéis ¿Por qué? ¿Veos? Y que dame Es guay Dame Que le voy a dar Al mío con la bolsa Que se coge más brillo Vale Y ahora he cogido Esto Que es un stone En mi caso He cogido un stone Que puede ser Y tal Y le he puesto Un decoupage Creo que iba cartulino Y lo que hago Es arrugarlo un poco ¿Eh? En el kit creo que iba cartulino Que me da igual Que sea cartulino Como es tan patit No me afecta ¿Vale? Lo arrugo un poco Y ahora lo que voy a hacer Es ponerle unos bras Como de remache Y pegarlo Al bote Y ya está Ya has visto Que en directa Me ha encantado Mirad el mío Que bonito Al tío es muy guay Eh sí Iba a quedárselo ella Pero he pensado Si lo hago yo Me lo quedo No digo Voy a hacer Como lo he visto tan sencillito Digo Vamos a hacer otro Para que vean las opciones Que hay ¿Sabes? A mí que me agrada Si encontráramos Para ejemplo Un hop swing home ¿Sabes? Pero por ejemplo Con pasta de relieve Haces una etiqueta Que alguna vez Ya los hemos mandado Así Haces una etiqueta Y la pones de relieve Que yo tengo uno en casa Porque tengo uno Que pone farmhouse ¿Qué raro? Sí oí Yo los que tengo en casa Pero así, ¿eh? Rollo así, ¿eh? Todos son tuyos Rollo galvanizado Yo lo tengo El mío son turquesas Claro, porque te digo Turquesa Hoy venga tú Yo tengo una de bote Es en casa De estos Se quedan muy monos Una alada del otro No, Rosa Este no te lo vas a quedar Porque ya lo estoy usando ¿Qué digo la Rosa? Que digo que me lo quedo yo No Me niego Si la Rosa en la salsita Yo le paso Yo la estimo molt Pero este mío Si la Rosa en la salsita No, la hago otro Vaya hombre Bueno, se lo haces tú O Rosa Que borde es la mía de tu hermana Este no Es que ya lo tengo visualizado Es que tengo mis esponjas Es que tengo mis esponjas Esas, ¿cómo se llaman? Las esponjas que son brochas Que parecen pastas De estos de dientes Sí, sí Ah, las necesito guardar Vale, entonces yo lo pegué con Glossy ¿Vale? Coge un poco de Glossy Coge hoy No sé qué pasa Con el vocabulario Que hasta de ancha la cosa ¿Vale? Coge un poco de Glossy ¿Ah, con esto lo pegaste? Sí Porque se pega súper rápido Sí Y como le he rugado una miqueta A un pincelio Sí Espérate que encuentre uno Pues mira que tengo Sí, la verdad Este mismo Que es muy grande Pero bueno, ya me irá bien Pero como tiene aquí esto El Glossy Gel Pega un cuyo Es una pasada Es recomendable 100% Lo pongo a pegotito Lo que no hay que hacer Es moverlo ¿Vale? Pero como así Esa di Lo coloco Lo coloco Sí Por favor ¿Has visto como mido? ¿Te das cuenta? Sí, sí Mi medición es esta Y aquí se queda Ya no se mueve El exceso sí que hay que sacarlo Porque brilla ¿El exceso de qué? De cola Si sobresale un poco Sí, pero Ah, mira Dios, sí Pero a mi pelo sobresale No, pero es muy poqueta No, casi no se ve Pero si veis en el pegote Sí que brilla Oh, qué bonito Glossy gel Glossy gel ¿Qué te preguntes? La Marta Glossy gel de stampería Engancha muy Es una cola súper fuerte Para No hay que mover la pieza O sea, tú lo colocas Hace un poco Esto lo he pegado con Glossy gel esta mañana Lo colocas Hace presión Flacax No tienes que vayugarla Hace como una ventosita Y al dejas Y esto ya queda Vamos Tarda en checar Pero tu medición Ha hecho unos tragos ¿Por qué? ¿Qué digo? Se ríe Yo he ido así A palms Ya os he dicho Que yo me di a palmos Ya está Qué bonito Tú sí está B Vale Ahora Me encanta Glossy gel ¿Qué os digo yo? María José Es que va súper bien La verdad Mira la Carol ¡Hombre! ¡Carol! ¿Estás aquí ya? No, no No le tocaba todavía Ah, no sé ¿Hagáis vuelto? Estamos aquí Controlando a todas Están todas de vuelta Hola Carol La está saludando Quiere decir que está en línea Entonces ¿Has vuelto? Espera que vais a saludar a Carol ¡Carol! ¡Konichiwa! Ahora tengo aquí Sí, ya volví Ah, ah, ah Pues ahora tenemos que ver fotos Aquí tengo unas tirillas Que yo esto lo uso Mucho, mucho, mucho En todas mis trabajos Le pongo este touch ¿Se usa también para dar relieve? ¿El glossing? También Sí, es pasta de relieve transparente ¿Quién ha cortado esta? Yo no Yo Tiene que ver Si no me arriba aquí No No creo que me dé Igual Para dar volumen También salves Sí, la verdad Es que te has quedado a gusto Sí, me he quedado a gusto Dame una Dame una Vale Bueno, es igual Mira, le pongo dos y ya está Esto le da un touch Vale, pues ya lo tenim Ya está acabat al directo Mira tú ¿Qué estás poniéndolo? Estoy intentando A decir que al menos tengo una Ah, mira, hay más allí Dame, lo voy a cortar No, dame, dame Que lo corto en un momento Ya tengo una Oh, quita esto Dame Por favor Quina vergüeña Dame Dame las tijeras No lo oí Sujétame esta Ah, no, es que a lo mejor no lo hemos dicho, eh Es que somos así Mar y Bego Sujeta esto Sujeta esto Ya estamos todas de vuelta Se va acabando el verano y llega el otoño Mol ve Escuela de pago, eh, Mar y Bego Buena observación, Bego, eh Voy a ver ahora Yo tenía mis dudas No sé qué viene ahora Pero bueno, menos mal que Bego está ahí Y tal Y nos pone al día Ahora se está cagando en todo Estoy diciendo Estas cabrones Y yo no he dicho nada Pero mi hermana ha dicho Escuela de pago, eh Y la cara se dice Uy, ya acabó No, sí, claro Que quieres, guapa Konichiwa, konichiwa Ay Aquí estamos, guagua Yo estoy coni Coni, conichi Tú estás conichi, ¿no? Sí Ay, y ahora se conecta una que dice Chiwikichi Vale, cachondeo, eh Yo que no es broma Que se ha unido Yo no estoy para leerlo Yo no lo podré leer, eh La María José dice que empieza el 1 Pues 3, 2, 1 Yo lo he notado porque hay más gente en el directo La María José empieza el 1 El 1 empieza Y tú de cachondeo también, ¿no? No, pero 3, 2, 1 Oye, que yo ya estoy aquí Me maras así, ¿eh? Estoy a pienso Es un abordaje Yo te diré No pasa re Tot controlat Pero está tot controlat Pero 3, 2, 1 Sí Ay No, no, no Este es mío ¿Te gusta ese, eh? Venga, pues ya está Pues ya está Ya podemos marchar Qué guay, ¿eh? Te queda muy guay Yo creo que aquí le faltaría darle un poco, ¿eh? Sí, porque no ponemos bronces Ah, guay, la tengo aquí Ah, mira Eso es que lo he dicho Pero por no levantarme Venga ¿En serio? Sí, tú digas en serio Un poquito, ¿veos? Lo he dicho Lo tenía Pero digo, bueno El paso de levantarme Te explica luego Qué perra Bueno, mira Un poquito de patina de dedos De bronzo metálico Es un touch, ¿vale? Voy buscando, ¿veos? Mira Pongo con un dedo Y con el otro estiro O sea Pongo con el del insulto Pero no aprieto mucho, ¿eh? Y luego con el otro lo estiro Le da ese punto rojizo Que le queda guapo también, ¿veos? Y con el otro lo estiro No, Irtea No lo usamos solo para pegar Nosotras lo usamos para pegar Y también lo puedes usar Como Es una Es una pasta transparente Lo que pasa es que es una pasta transparente Que como tiene Un montón de De agarre Va muy bien para pegar Las superficies que no tienen poro Como las resinas Los metales Todo eso va súper bien La Bego se me ha enfadado Es lo que hay, Bego Es lo que hay Es lo que hay Es dulenta No voy a cambiar ahora La vejez de viruela esta Es que, claro Es que haces amigas, tía Haces amigas Mira, ¿veos? El touch Está guay, ¿eh? Vale El touch metálico Queda guay, ¿eh? Los dedos Espera que lo voy a poner aquí también Ya puestos ¿Veos? Por no hacerlo antes Ahora me va a costar Pero bueno ¿El qué? Ah, en el No, no, pues sí No, no, pero queda a ver Senza de yo, eh Sí, que me coge así Hoy te mandan corazones Mira Queda guay, ¿eh? Sí, queda muy guay Anca, dame el chulo Dilo aurel La lirtea Pues gracias Es sencillo No tiene nada Pero es súper resultante Pero yo pienso Que es resultante Le pongo con un dedo Y con otro Que no tengo nada Lo estiro, ¿eh? Voy buscando Por las esquinas Aquí donde se juntan Veos Y con otro dedo Lo estiro Mira qué guay Te doy cuenta Del insulto Y difumina Con el del amor Está la contrarrestar Noelia Sí, sí, sí Así de paso Me vengo Mira, algo vacía Por las que ya Un turno de vagabillones No, no No, los problemas Son las que se van ahora Ah Ah, qué guay, ¿eh? Córtate bien, ¿eh? Que es mío Queda su apertura Ahí, puse toda una mica Que me he venido abajo Ah Ah, que me he venido abajo Me ha dado un bajón Me ha dado un bajón Cuidado con las pátinas de dedos O todas de estampería Que manchan mucho Entonces es preferible ir de menos a más Sí, sí Si queda el manchurrón se queda ahí Si queda el manchurrón Si queda el manchurrón És que sóc bona, tio És que no fa falta ni que estigui jo aquí tres hores Mira Mira, pero este he hecho yo el pincel seco, eh Que me lo quede yo Mira, mamá, ¿has visto qué bonitos? Sí, a mí también me gustan Ya está esperando El comentario de mi mamá ¿Has visto qué bonitos? Mira, una puta monada Me gustan Vale, mira, pues ya está Fácil, preciós Y ya os he dicho el qué Quedan muy guay, eh Qué dedos tienes, nena Vale, es que yo trabajo Ahora, ¿qué te voy a decir? Esta que es la que os puse en el kit Es más vintage Creo que os quedará mucho mejor Que esta que es más dulce, ¿vale? Bueno, esta es la que va en el kit Pero yo no sé dónde he puesto el mío Mi trocito No sé dónde ha ido Como siempre Me desaparecen las cosas ¿Quieres que enseñemos los kits? Bueno, os agradan, ¿no? Sí, les mandan corazones He hecho con mucho amor De verdad Les mandan corazones Que os quiero mucho Como la trucha en trucha No, es que es una monada, Woody Ve ahora Ya he dicho yo que son hermónics Y para toda la familia Se ríe Claro, claro Vamos a dejar el tema, eh Para toda la familia Claro Este es el mío Mi madre va a necesitar uno Porque mi madre Si entras en casa de mi madre Es un museo, eh Sí, yo te digo Y... Si también quieres ponerle Algún relieve De plantilla también Lo que queráis Lo que queráis Es que... ¿Vos has enseñado a los patreons? Sí, si quieres, sí Sácalos Vale, ¿dónde están? Ah, por favor Enseñar los patreons Venga, va Venga, va Enseñar ¿Los enseñas tú? ¿Los enseño yo? Va, los enseña a mi sister No, tú, tú Que estás ahí Ah, yo ¿Dónde está el tuyo? El mío está colgado El mío está colgado Como yo Con el audio O qué monos Quedan en la pantalla Esto queda que te cagas, eh Una estantería Con los tres Es monísimo Ha volado Es que ha volado No ha volado nada Es que aquí le va a volado Ya, que ha volado No, he hecho una maniobra De aquello que tengo aquí Tengo allá ¿Dónde está la bola? Como si no te acabamos con tiempo Ya te digo Ah, sí, sí Oye, che, mi hermana Oye, digo Voy a hacer dos Digo, porque Creo que esto me lo fundo en nada Pero está guay, eh Me ha dado molón Claro, es que Noelia Sog molbona Ya te digo Traduzco Soy muy buena Ah, exacto Soy muy buena Son las cinco y cinco Tengo que abrir Son las cinco y cinco Fíjate, vamos de un sobrado Ya te digo Me da tiempo de hacer otro Esto Va, enseña al Patreon En serie, en serie Lo que he dicho antes Y quedas la barda B Va, uno, dos, tres Venga, Patreon Primero tenemos el Patreon Y es que tiene las manos brutas, eh Pues límpiate Venga Dame una toallita Mira Es igual No creo que pase nada No, sí, hostias En el vídeo no le pasa nada No, sí, hostias Hay dos proyectas ¿A cuál más chulo? Venga, vamos A ver si adivináis De cuál es cuál No sé, no No creo que lo tengan claro Es difícil Sí Cuidado que yo despisto mucho, eh Yo no Vale, venga El primero ¿El primero cuál es? El primero que sale Bueno El primero que sale Este Venga, va ¿De quién es este? Claro, pero Mira, Karma Hola, guay Ay, Karma Hola, guapa Mira Me han sacado hasta en resina Pero te he maquillado bien Sí, no Vuelve, vuelve Esta es un álbum Que ha hecho mi Bueno, no voy a decir quién A ver quién lo ha hecho ¿Quién va a hacer? Vale Mira qué una pasada Bueno, bueno, bueno Y tiene un mogollón de cosas, eh Dentro Es tan bonic Mira, mira Qué carambola macho aquí Bueno, es que esto se abre Esto se abre Voy a abrir uno, ¿vale? Para no hacer spoiler No, no Puedes hacerlo ¿Qué te pasa, Bego? Mira Aquí también Esto ya os digo yo Que en una clase no se Esto no se hace en una clase No Pero es igual Aquí vamos a entrar en catarsis En septiembre haremos más de una Y ya está Aquí hay más cosas Hay otro cierre allí Sí Está guay Está muy guapo No me lo he pasado, Teta Me ha gustado Aparte de esta colección ¿Te gusta, Noelia? Gracias ¿Qué te pasa, Bego? Dice Marta No sé qué le pasa Muy chulo Y también pintaremos la muñeca Y no, tú esto en una clase No, no, yo te digo yo que no Que entro en catarsis No, tú y ellas El resto No, pero yo entro en catarsis Entras calores Es muy guapo Me gusta Uy, qué relajamiento tengo hoy Sí, yo te veo Estoy en una clase Tranquilamente He hecho mi faena Ay, mira Que no le he puesto nada Estos son bolsillos Soy más productiva Cada vez Mira qué chulada Vale Ah, dice la veo Que es tuyo Sí, sí Lo has acertado Ah Ah, vuelve Claro, era difícil Era difícil Era difícil Yo si hago esto No es álbum álbum Porque son desplegables De delante Todo esto son desplegables Que le abre Bueno, hay que abrir Pero está hecho Yo me lo he pasado teta Ahora no me acuerdo Ya tengo que sacar medidas de todo Esto también lo hace mi sister Porque yo te lo hago Y luego digo Uy Luego no se acuerda las medidas Bueno, pero ya Sí, Noelia No hay problema Puedes ver este Y todos los anteriores Oh, ya llaman Por aquí Por aquí, sí Por aquí Un momento Según que es la vicky Según que es la vicky Quina faenada Sí, porfa Qué diulada faenada Ya sabes que fui a privado A privado Sí, escuela de pago Ya te lo he dicho, amigo A la Diego Vale Ahora viene otro No menos importante Gracias María José El otro va a molar un montón No, hombre A ver, claro Que tengo listo Tengo listo muy alto Yo con esto, eh A ver No tiene nada que ver No tiene nada que ver O sea Nada que ver Fliparlo Aquí estás al de la altra Sister Es súper guapo Mira qué guay Un bollón de moldes Resinas Y de mes Pero tendré que ir Porque No sé quién será Bueno Ahora te vas Espérate que tu madre Le dirá cuatro cosas Vale Pues ya está Este es el otro Enseñaremos a pintar Bájalo un poco Bájalo A pintar moldes Todo está pegado Con gloss y gel Igual la dicen Sí Está todo en gloss y gel Y no lo he complicado Mucho por el tema De que Bueno, así está B Está correcta Está muy guay Ala, qué pasada Dice otra Este lo que haremos Es dar instrucciones Antes Para que nos dé tiempo Para que nos dé tiempo En un La karma guay Este me gusta Sí Gracias Esto para que nos dé tiempo En una clase Hay un mogollón de pinturas Pero no fa falta Podéis usar las que tengáis Bueno, en el Patreon Tenéis apuntadas Las que yo he usado Vale Es para buscar aquí Pensad que lo que va Directamente pegado a resina Es híbrida El resto Me dan igual O sea, las segundas manos Me dan igual Es la primera La que toca la resina Tres afora Tres afora Tres personas Vale, pues ya Qué chulos los dos Vale, vale Vale, dame Que nos despedimos Porque ya hay gente fuera Bueno, habrá Mira, veos Uno es scrapero El otro es mediero Esto en la puerta O dentro del Esto es brutal En la puerta de mi scrap room Brutal Sí, sí Súper monito Yo voy a pasar teta Es verdad que es Pero como aquí no hay medidas Aquí solo hay Coloco Mancho Qué proyectos Son una pasada Necesito patria Pues ya sabes tú Qué barato Es barato, eh Barato Oma, a ver Ahora ya estáis tardando Vale Nos lo pasamos bien Son 20 dólares Pero como ahora El dólar ha bajado Mira, sale mejor Nos lo pasamos muy bien Y le echamos muchas horas La verdad es que sí Porque empezamos a las 4 Y a vegadas Alguna vez hemos tenido Que hacer reply ¿Qué pasó? Vale Pues ya está Muy bien ¿Sí? Sí Y nada Y pasamos estonas Muy guays Todo el mundo dice que guay Pues esto es lo que hay Luego ya haremos un vídeo Y los enseñaremos Sí, luego ya haremos un directo Pero Esta semana Bueno, no Esta semana está la Vox La gente que está en el Patreon Ya los ha visto Sí Por eso lo enseñamos Si no, no lo haríamos Vale Bueno, un besito Directo a la Nunu Dice que tenéis el link De la Vox Y habrá novedades en breve Sí, también Ahí lo dejo Cuánta feina, ¿no? Bueno, dejo Vale Vale Oh, mira que mono No, 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 no sé Si quieres alguno Pídemelo por privado Vale Un besito Y nos vemos el lunes que viene Que no sé qué toca ¿Qué toca? Dice la Sakura Dice que son los que unido En la Vox Necesita el aumento Habla con tu jefe Pásame el teléfono Súbele al menos 20 euros Que los necesita Bueno, guapis Vale Nos vemos en breve Y ya está El lunes viene con un proyecto tuyo Scrapero Sí, señorita Y luego ya el otro Ya es el meu Que no me recordo que era No, tampoco Ah, un Midori Luego otro scrapero Y luego un Corazau Sí, señora Vale Vale, guapis Vale, un besito a tutas Un besito Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao